Música Hola, 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 hola amigos de Youtube ¿Cómo me les va? Estamos aquí en un capitulillo más de Pokémon Y bueno Vamos a seguir con la historia de Han Zome El guapo, como le dicen el guapo miau De verdad me parece un estúpido nombre para un estúpido personaje De las mejores reacciones que existen en los juegos Tenemos una siguiente batalla Set de justicia para un delito imperdonable Uy Uy, tienes un mensaje ya Especial informativo de última hora La pasada madrugada una persona aún por identificar Rompió en el famoso Museo de Arte Luminalia Uy ¿Tenemos que ir al Museo de Arte Luminalia? Parece, ¿no? ¿Has visto lo mismo que yo, Tri? El deber me llama Hay que partir rumbo al Museo de Arte Luminalia para comenzar una pesquisa Venga, en marcha Lugar al cual me gustaría horrores acompañarte Pero tengo un compromiso pendiente que no te puedes saltar por el mundo ¿Te importaría adelantarte? El museo se encuentra en el Boulevard Norte Dirígete hacia allá y recabe información Ok Pues al Boulevard Norte No sé dónde estoy, pero bueno Si me dices en qué parte estoy Ah, ya tengo que ir para acá O sea, todo está cerca, ¿no? Al parecer Boulevard Norte ¿Es aquí? Sí, es aquí Está cerca Cerquísima Ey, tú Me dijo lo mismo que yo Ya hace falta sentir una curiosidad desmedida por el arte para venir al museo precisamente hoy O tu visita se debe acaso de lo que te has enterado de lo que ha sucedido Pues parece ser que algún desalmado ha dado por pintar grafite descomunal sobre el cuadro Pero acaso que se le podría ocurrir para perder un delito tan pendejo Aunque lo que más me escama no es el por qué sino el cómo Con los dispositivos de seguridad tan estrictos y exhaustivos instalados aquí No alcanzo a comprender la forma En fin, mejor será que lo compruebas tú mismo Está en el segundo piso, no te costará encontrarlo ¿Tú quién eres, chica? Me parece que tú eres la malvada, eh La maldita Sí, sí, lo que digas No quiero yo ir, gracias Ahora, tengo que ir al segundo piso O sea, por aquí Y tiene que haber un cuadro que esté jodido, tal vez sea este ¿Dónde es esto? Es un shimmy No puedo reconocer entre un shimmy y un cuadro jodido ¿Hola? Lo que yo no veo, pinche cuadro grabado, rayado, lo que sea Central de calos, central de calos, central de calos Lo que yo no veo ningún cuadro Ah, ya sé qué pasa Es que para ellos Planta baja es el primer piso Primer piso, segundo piso No, primer piso A ver, planta baja Para nosotros primer piso es planta baja Para nosotros el primer piso es segundo piso Y para nosotros el segundo piso Bueno, en fin El segundo piso es este Pintar un grafito sobre una obra artística Que forma parte de nuestro patrimonio Es un cuento que merece el calificativo de bárbaro Sea como fuese Si ahora nos precipitamos a la hora de restaurar el cuadro Podríamos dañarlo Creo que lo más apropiado sería dejarlo del momento La cuestión es que por arte o por B Se ha hecho famoso Bueno, eso sí Buen punto, ¿no? La cuestión es que Ya sé, ya sé lo que dijo Ok Está destrozado el cuadro Y sí que está destrozado el cuadro, eh Está pero jodido Pero, bueno Estamos por aquí ¿Qué hace, güey? Entonces ¿Cómo salgo de este lugar, güey? Tengo que ir a informarle a Hamsun ¿Qué pasó? Entiendo eso, ¿no? Esta chica me parece algo sospechosa, eh La verdad A ver ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué dice las calles? ¿Quién es esa man? Está suculentísima, eh Soy Hamsun Tienes que pasarte por el despacio Por el despacio Deberían dejarme ir directamente al Deberían dejarme ir directamente a buscar al agresor En vez de que este me diga ¡Tienes que ir a los callejones! Porque eso vas a decirme, ¿verdad, perra? Me gustaría dar carpetazo al siguiente Al incidente del museo Pero este asunto tiene ahora la máxima prioridad Por la gravedad de los hechos Tengo un plan que nos ayudará a resolverlo En un pispazo Un señuelo Los delincuentes vuelven a operar en lugares Donde no pasen un arma Abalanzándose sobre los incautos entrenadores Que callejeran por ahí Si estoy en la cherta Basta contenerles una trapa Y pillarles de infragante Hacer un señuelo Como que está perdido ¿Ok? Y estoy seguro que el dragón estará en escena Por lo que dice Mis fuentes de malhechorio en cuestión Reta un combate a sus objetos más ro... Oh, ya, tengo que combatir, ¿verdad? Obviamente yo voy... Espera, espera Sí voy a hacer el señuelo, sí Voy a hacer el señuelo Y tú vas a atrapar al tipo infragante O sea, tú no vas a hacer nada, ¿verdad? Confío en que va a ser así Ya, la operación señuelo Qué divertido ¿A qué callejón dijo? Vamos a fijar Es que hablo de tonterías Y aparte con su español de España Medio extraño Que no entiendo un carajo Entonces... No lo sé Vamos a ver Vamos a quedar aquí Eloda Elobi brother Elobi brother Elobi 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 Espera, te tengo que ir a combatir Espera, no me parece que este tipo sea el pinche... No, pero si me pide combatir es porque... Es porque... Tiene que ser parte del juego, ¿no? Para averiguar si es que es o no es el tipo ¿Veamos? Hello It's me No creo que un... Karateka sea el enemigo Pero puede que... Este disfrazado o algo así, ¿no? Como el equipo Rocky Ay, mi enfermedad, güey Mi enfermedad... Bueno ¿Qué hizo? Listo Ha vencido el joven... El joven... Karateka Adiós, güey ¿Qué le pasa a los ojos? Bueno, tú no eres, ¿no es cierto? Ok Pues tú no eres, güey Pero al parecer sí tenemos que luchar contra este Así que estamos bien Bueno Salimos del Boulevard Norte Y vamos por la derecha A buscar un pasadizo secreto ¿Aquí? No Esto obviamente es ciudad O sea, esa avenida, perdón Mmm... ¿Aquí? ¿Ah, eso es por donde? A ver, bueno Por aquí viene antes, ¿no? Claro, aquí es el avión Y aquí habrá otro enemigo, tal vez No Ahora no quiero saltarme lugares porque Este, este pasillo de acá Este es en el que estaba el Karateka ¿Cierto? ¿O no? Aquí hay una entrada que es para... Eh... Pues no Pues no, pero bueno tampoco Aquí no hay nadie, así que Claro Claro, es que el Karateka llega a la avenida La avenida llega hasta acá Y yo llego hasta aquí Yo no tengo que ir para allá que tampoco hay nada Sigamos Aquí, por ejemplo, hay otro enemigo Hello Muy bien Muy bien Nadie lo copia También Hello Lo que pasa es que aquí se acaba el boulevard Sí, aquí se acaba el boulevard Adiós Este boulevard subió Regresamos Tenemos que volver Veamos si es que no hay por si acaso Por este lado A ver, aquí por ejemplo parece que ¿Qué es esto? Deberían haber hecho subterráneo aquí, eh Si hubieran hecho subterráneo Y hubieran hecho alguna cosa Media tan henebrosa De los malos o algo así Hubiera sido épico Pero pues no, güey Vamos a subir uno por este lado A esta que se nos acabe El... ¿Cómo es? ¿Cómo se llama esta mierda? A esta que se nos acabe El boulevard norte Y... Ahí sí Nos volvemos para el lado de allá ¿El de aquí? Es un invencio El tipo Bueno, no es un invencio El tipo El invencio soy yo Porque no puedo manejar Esta huevada, Doc Aquí se acaba, ¿verdad? Se nos sacaba Vamos a ver por este lado de acá Permiso Aquí Casi no lo veo Casi no lo veo, hermano Loco Si no hay nadie Loco Esto va a estar infinito O sea, si es que no me dicen los lugares Loco Bueno, pero Por lo menos Luchamos contra el uno Que era el... El tipo este, ¿no? Esa rosa Carajo No hay más, pues Más lugares así Aquí, miren Parece que hay uno Agarramos a gente aquí Hello ¿Qué está pasando? No hay nadie, güey Ok Siguiente Eh, eh Eh, compañiebrio A luchar ¿Estoy luchando bien con esta gente? No, 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 no Dice Eh Los ladrones esperan que los entradores bajen a guardia Allí Hamsung propone hacer un señuelo con Hamsung Dice que Como Hamsung no tiene un Pokémon Tocera Debes ir de callejón en callejón combatiendo Me parece que estos no son, güey Pero bueno Vuela, vuela Perfecto Porque caballos tipo tierra, me parece Adiós Espero que sí sean estos, ¿no? Y se va, ¿verdad? Se larga Sí, parece que sí son estos Porque se están largando, pero Pero no veo más callejones ¡Loca, métete! Son deschazados, creo A ver, estoy en el Bolívar Sur, ¿no es cierto? Vamos a volver a buscar A ver Por este lado no hay nada A ver, por este lado ya se acaba, ¿verdad? Sí, aquí ya empieza el Bolívar Norte Pues vamos al Bolívar Sur O sea que no hay nada en el Bolívar Norte A ver, aquí está un desligo Aquí no hay nada Qué divertido, ¿eh? No saben cómo me estoy divirtiendo Aquí No, esto solo es la La plazoleta Oh, pero mira aquí Hello Te encontré, perra No son estos, ¿verdad? Estoy seguro que no son estos, güey Pero bueno Que vienes a por mí Por mí, por mí Vuelo contra vuelo, ¿eh? Mírate Que puede que muera, pero bueno ¡Perfecto! Efectísimo Hello Adiós Chao Te voy a decir la puta madre Cómo odio a estos patines, ¿eh? Cómo los odio a estos patines Cómo los odio ¿Dónde estoy? Voy a llegar aquí Estaba donde un esligo, loco No se me acuerdo No Sí, aquí está el esligo Ya, te pedimos Me metí por esta calle, me parece Y luego me metí Por esta En donde no había nada No es cierto Loco, yo no los encuentro Es que no sé Ay, ni siquiera hay un hueco Por... ¡Qué susto! ¿Qué te metes ahí? Aquí tampoco Aquí Por fin encuentro uno, güey ¿Por qué hay alguien? No hay nadie, loco ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? No entiendo ¿Estoy en los callejones? ¿O no son estos callejones Los que tengo que ir? ¿Y volví al Boulevardort? ¡Qué mierda, hermano! Mejor voy a hablar con este tipo Porque... ¿Esta chica? Mmm ¡Hola, niño! Lo peor es que me saltó a esta man, eh Lo peor es que estamos tontos ¡No! ¡Qué bruto! ¿No era ahorita ahí, niño? ¿Por qué no le mata? ¿No se le mata? Pero quería hacer respiro Pero bueno, no importa Mejor porque es este tipo de agua Así que me hubiera levantado Muy bien, loco Esta suculencia, eh Suculencia total este man Pero bueno Ya ¿Y ahora qué? Pues tampoco es el malo, güey No sé dónde de mierda estoy, güey Pero me meto por aquí Contigo ya peleé, cabrón No molestes ¿Qué está pasando? Estoy perdido Explícame Más o menos en frente de la crepería del Boulevard Norte Ya, más o menos en frente de la crepería del Boulevard Norte No estuve ya ahí A ver, Boulevard Norte La crepería está acá Y por aquí hay uno Aquí hay uno Pero no hay que ya aquí Ah, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí ¿Sabes que estuve hueviendo todo el tiempo? No, pero no me lo puedo creer Ya, peluchemos No me lo puedo creer, loco No me lo puedo creer Mini corte Y regresamos en un segundo, ¿ok? Yo me guardo Y regresamos en un segundo Ok, estamos de vueltilla Y aquí está la chica esta Que parece que es la que tiene que La que es la infeliz No la infeliz, la ladrona Uy Mujer sospechosa Uy, uy, uy Esta sí es de ley de la misión No como las otras, güey Uy, el mío es A ver, déjame pensar ¿Por qué están todos muertos, güey? ¿En qué momento murieron? Au ¿Qué codo? Por cierto, ¿cuánto tiempo grabé El primer video? 17 Ok Qué pérdida de tiempo la mía, ya Qué bestia No, pero no importa No, pero mátalo, mátalo Mátalo Danza lluvia Guau, es poderoso Esperale Perfecto ¿Tiene más Pokémon? Si necesito a la jefa Deben tener por lo menos dos ¿O no? Volcarona Insecto Volcarona de insecto Fuego Gran Pokémon mejor persona, Volcarona Y... Deben hacer un libro más normal Murió Pobrecita Perfecto Nivel 71 La verdad no me interesa ya los niveles Pero que suba Supongo que me puede ayudar a atrapar A atrapar a los legendarios Que como les dije En teoría son hay tres Mewtwo Sigarde Y el pájaro Que se pueden atrapar Obviamente se pueden traspasar Y hacer eventos especiales Perdón Uy Pero que carajos ¿Cómo es que puede transformarse Sin siquiera un Pokémon? Maldición ¿Qué hacemos aquí pasmados? Debemos espabilar Y perseguir Y darle caza Contra por el rumbo Diría que Toda la pinta que estoy dirigiendo Al lado del Café Cuco En el Boulevard Norte Ya Al lado del Café Cuco Ok Al lado del Café Cuco En el Boulevard Norte Boulevard Norte Emiso Este es el famoso ¿Cómo se lee? ¡No te metas! ¡No te metas! ¡Puta madre! Solo quiero leer la mierda esta Por favor Te lo pido Carrego Ya Aquí al lado Tuve que ver Aquí Luchita Luchit Luchit Loco Por Dios Ya Ahora Finalmente Loco ¿Qué está pasando? Luchamos con esta chica Mientras responde un mensaje Que no puedo responder Porque soy tonto Tengo los dos gordos Ahora sí Ahora sí Tra ¿Listo? ¿Listo? Respondo Y seguimos ¡Hola! ¡Hola! Se murió Siguiente Mawaii Soy amos Polítulos Tipo Ya lo explico Yo sé que ayer Los fue este No no Mawaii Que tonto Me es común Y con Wehabil Dislexico Dislexico Completo Mawaii Mawaii Wehabil Es como que Wehabil A ver No le saco la pu Pero con este sí ¿Verdad? Ah, que tonto Si Mawaii Es tipo Acero ¿Qué tipo es Mawaii? Gran Bull Sí, gramo Evite ir Genial Mátalo Mátalo, güey Mátalo, pibe Bien Finalmente ¿Puedo terminar Mala menos este capítulo? ¿Puedo terminar este capítulo De Howlson En este capítulo De la serie Por favor, niña extraña Con ojos Extraños O no Me lo van a robar ¿Verdad? Hijo de pu No Se largó otra vez Joder El carrejón Obijado Enfrente De la estación Luminaria En el boulevard Norte ¿Qué? Frente a la estación Luminaria En el boulevard Norte Frente a la estación Luminaria En el boulevard Norte ¿Cuál es la estación Luminaria, güey? Es el museo, ¿no? Todos lo sabemos O es la estación Esta Esta es el museo Este es el museo El MISI ProShot Ahora Me parece que esta niña No, el desligo No, estoy sobre el hotel Quítate, maldito Hasta los leones Me... Me joden la vida Loco, por favor Te lo pido Solo párate Y dile, por favor Lléveme Al famoso Estación Luminaria Sí, sí, ya No me importa Si estoy a una cuadra Solamente llégame Porque no voy a acabar El pinche Capítulo Frente a la estación Luminaria Así que permiso Aquí Ahí te voy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me parece bien Que ya estás en el callejón Nos ha vuelto a dar a la esquina Eso, lo sé Pero de esta vez no pasa Vamos a atraparla No escapará Una vez Una, dos, tres, cuatro, cinco Lo que sea Eh, ok Ahí voy Pero No creo que el grado Sea tan imbécil como para Otra vez este hombre Ay, por Dios Por Dios Sí, la vi Ya Desembucha Eh Así no hace nada Estaba yo aquí entrenando Cuando de repente Me plantó Delante Me plantó Me plantó delante Una chica despampanante Para retarme un combate Y entonces Pues hizo fosfatina ¿Qué? ¿Por qué hablan? No sé qué están diciendo De puta madre Loco No he entendido Que están diciendo Bueno, hay que ir al Boulevard Sur ¿Verdad? Ay, Dios mío Dios mío Al Boulevard Sur Ahora Por aquí vamos Joder Voy a ponerle la bicicleta Para poder hacer más rápido En teoría No te metas Vamos a ponerle la bicicleta Contra un karateka Solo queda un callejón Más Al haber derrotado A la jovencilla Aparecerá un peluchín triste Pero al ver a la chica Se puede feliz Y así un hamson Descubre que la chica Es metier Acabo de pegarse un Voy a ponerle un spoiler Pero no me dicen En qué bulevares En qué En qué lugares Qué manera La mía De perder el tiempo Llegué No sé ni cómo Pero llegué Y ahora sí Lo vamos a atrapar Estoy seguro Que lo vamos a atrapar La jovencita La dice Confía en ti Tengo cinco minutos Para acabar este capítulo Así que por favor Señorita Te voy a reventar Uy La suculencia Otra vez A ver qué tiene Un persian Un kato A ver que atuve Te voy a reventar Con un pequeño Vuelo Ah viene Me he curado los pokes Creo He de pegarme El evite in Entonces para matar El barraco O sea para tener que volar Esperar el cierto turno Y pegarle Eso me refiero Pero bueno Bueno niña Estás muy buena y todo Pero Era una pena Pero te he vencido Ok Se viene la última Esperemos que sea la última ¿Qué te pasa en la cara? O loco Qué miedo Y no voy a mostrar Crema Segunda Contra una Mierda De tu calibre Peluchín Perú Cuidado que es la mujer Es pelucha ¿Peluchín? Oh no Oh no Peluchín Peluchón Peluchón Se cargaron Al peluche ¿Mathier? ¿Eres tú, Mathier? El peluchín no se llama nada bien con los adultos Que salte de la alegría y se muestre tan afectuoso no es normal Soy una persona que podría ser así ¿Mathier, eres tú? Yo me llamo Sprit ¿Sprit? No me vengas con gracia, Mathier Podrías engañar la vista actuando de aspecto Pero el vínculo que se tiene el peluchín y tú Eso no se puede disimular ¡Sprrr! ¡Mathier! ¿Qué te pasa, Mathier? ¡Mathier, responde! ¿Qué pasa? Lo están controlando la mente, creo ¿Qué pasa? ¡Una, la, 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 la Así se le ve el culito, eh Que es una chica, ¿no? Mejor emprender la retirada ¡Prah! ¡Sprrr! ¡Mathier! Ok, se puso esto medio denso, eh ¿Girón de los acontecimientos tipo Juego de Tronos? Tan, tan, tararón, tan O la Virgen de Guadalupe, ¿no? Tin 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 Se fue al carajo Bueno, parece que lo hemos logrado, chicos Yo creo que vamos a dejarlo por aquí A ver, sí Pues es una pena Porque no pensé que el capítulo se iba a demorar tanto Pero bueno, hemos hecho por lo menos uno más Vamos a seguir avanzando poco a poco No importa cuantos capítulos termine Terminando con la serie, pero Pero bueno, un saludo gigante para todos Y me despido por aquí Adiós, amigos Bye